El próximo miércoles, en miércoles de ceniza, se iniciará el tiempo de cuaresma. La reflexión obligada del padre Roberto Pini, a quien le adelantamos saludo de cumpleaños este domingo 3 de marzo. Buenas tardes queridos hermanos. Este miércoles iniciamos con la comunidad cristiana el miércoles llamado de ceniza. Con este miércoles se inicia lo que se llama el tiempo de cuaresma en la iglesia. Un tiempo de preparación. ¿De preparación para qué? Para celebrar el trido pascual, donde celebramos la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Este miércoles de ceniza, toda la iglesia, toda la comunidad cristiana, concurre al templo. Y es llamado miércoles de ceniza porque se nos impone la ceniza que es preparada con las palmas del domingo de ramo anterior. Esa ceniza sobre nuestra frente o sobre nuestra cabeza es signo de penitencia. Que estamos dispuestos a iniciar un camino de penitencia y de conversión durante esos 40 días. Escuchando a Dios a través de su palabra y al mismo tiempo poniendo en práctica aquello que nos dice el evangelio de ese día. Jesús en el evangelio de Mateo nos da la clave de cómo vivir la cuaresma, el ayuno, la oración y la limosna. Recordemos la primera lectura del profeta Joel. Tiene una frase preciosa donde el profeta en una actitud penitencial invita al pueblo y nos invita a nosotros. Como así también dice la segunda lectura tomada de la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Corintio. Donde Pablo exhorta a los cristianos de Corintio y también a nosotros a dejarnos reconciliar con Cristo. Por medio de Cristo con Dios. Porque en él somos reconciliados. Y al final del texto que leeremos ese día dice, este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Señor, quiero compartir con vos lo que el Papa Francisco ha dispuesto en su mensaje para esta cuaresma. Hablando del ayuno, de la limosna y de la oración. Él va a decir, ayunar, o sea, aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas. De la tentación de devorarlo todo para saciar nuestra avidez a la capacidad de sufrir por amor que puede colmar el vacío de nuestro corazón. Cuando habla de la oración. Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo. Y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. Cuando habla de la limosna dice lo siguiente. Dar limosna para salir de la necesidad de vivir y de acumularlo todo para nosotros mismos. Creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. Por eso pidamos al Señor que Él nos conceda su gracia, nos ayude y de esta manera iniciemos el camino penitencial. La bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.